Os preguntaréis cómo podréis seguir evolucionando vuestra ciudad. Sin duda necesitáis materiales, recursos. Una forma de hacerlo es visualizar los vídeos que encontraréis en la página de Citizen. 120 de materia prima está en juego en cada una de las 4 ciudades. Si clicáis en el enlace vídeos seréis redirigidos a la página de Puzzle donde podréis ver 3 vídeos por ciudad. Responded las preguntas lo mejor posible. Eso hará que consigáis la materia prima necesaria. Haced todo lo posible para conseguir esos recursos. Suerte.